Buenos días, ¿cómo están? Feliz día, feliz domingo. Amanecí con un dolor en la nuca, pero fue porque me estaba estirando y de repente me di el dolor aquí en la nuca. Vamos a ir a la finca el día de hoy, creo, si no me equivoco, va a ir la familia de Peter también, la abuela María, la tía Mari van a ir también. También vamos a ir a comer, también creo que vamos a ir a comer, a cenar por mi cumpleaños número 30. Si ustedes se preguntan, yo ni me acordaba, señores, ni pendiente que era mi cumpleaños. O sea, sí sabía que es el mes de mi cumpleaños, pero no me estaba poniendo a ver como que, oh, qué día es hoy, o cuándo cae mi cumpleaños. Ni siquiera sabía que mi cumpleaños caía domingo. Yo lo único que sabía era que Peter y yo íbamos a ir a cenar y ya. Y bueno, cuando vayamos a la casa, no sabemos si han hecho algo después que hicieron lo de las luces y todo eso, quién sabe. Espero que se muevan porque las semanas corren. Y lo que nos dijeron es como que ya, ya, ya. No sé si le dije a Peter que me cambien los interruptores, no, los enchufes de la cocina o hacerlo ya cuando nos mudemos. No sé, pero yo definitivamente sí, el de la cocina quiero que me los cambie porque son muy, 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 muy visibles. Y ya, si él me los quiere cambiar el día de hoy o si no, pues entonces lo podemos cambiar ya cuando nos mudemos. Y pues ahí aprovechamos y cambiamos todo porque de verdad no me gusta mucho el enchufe que viene. Y quiero hacer la lámpara de la isla. También quiero pintarlo. Creo que les había comentado que cuando fui para Hobby Lobby había comprado. Es que eso no es como tanto pintura eso. Yo lo utilicé. Ustedes se recordarán en este cuadro y en otros, pero ya lo guardé que estaba en la otra mesa. Y es como para darle un look más así vintage. A lo mejor no con exactitud quiero que sea como vintage. Lo que yo quiero en realidad es que sea más como el dorado de la primera lámpara que yo había agarrado. Que es un dorado como más dorado, más oscuro. Entonces quiero hacer eso. Quiero hacerlo rapidito porque no amo como se ve el dorado que tiene ahorita porque es como más tirando como un amarillo. Entonces pues no soy tan tan fan. Así que también quiero hacer eso. Estamos montando las cosas. Bueno, estoy yo montando porque estoy esperando yo por Peter. Historia de mi vida. Pero miren, me voy a llevar dos de mis cuadros porque quiero ver cómo se ve en donde tengo pensado ponerlo. Ustedes no lo van a ver hasta que nos mudemos y les dé el house tour ya terminado. Pero tengo que tener cuidado con esto. Y miren, todavía tengo las cosas estas que tengo que devolver acá que no he llevado a devolver. Peter tiene que bajar la comida esta de la gallina. Esa caja está vacía, la voy a bajar. Miren mis plantas, chicos. Estas las voy a cortar porque dicen que si tú lo cortas te salen tres más así bien bonitos. Y miren, les quiero mostrar acá lo que me está saliendo. Miren eso. Pero no sé si es mango, no sé qué es. Pero miren, sí me salió. Yo estaba que ya lo botaba. Yo dije, esto no me va a salir nada, lo voy a botar. Pero no, miren. Ahí está saliéndome. Esto sí, no sé. Y mi guava, aquí miren creciendo. Pero creo que le voy a echar agua. Está seca. Y todo esto lo vamos a llevar porque ya ven que alrededor de la casa la gente pues deja cemento y todo eso. Y Peter lo quiere llevar para poder cortarlo. Para que cuando pongan el pasto no lo vayan a poner encima del cemento. Entonces por eso llevamos esto. Esto también hay que llevarlo. Esto también. Y la batería de Peter para poder conectarlo. Bueno, nos vamos, chicos. Nos vamos también a trabajar. Como les mostré, ahí llevamos para que Peter corte el cemento y todo eso. Y llevo también las sillas que muchas personas me han escrito, me han dicho. Y pues no lo vienen a buscar. Según esta chica. Ay, ¿dónde está mi teléfono? Ah, qué teléfono. Oh, le diga a la casa de 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 la casa. Déjeme decirle a la chica dónde nos vamos a encontrar. Que ella vive en Claremont. Y yo dije, bueno, voy a aprovechar que voy por esa zona. Y nos podemos encontrar allá y se lo dejo. Así que también lo llevamos. Así que vamos para allá. ¡Buen provecho! Me encanta ir a la casa a trabajar, a hacer cosas. Y también sé que ustedes lo disfrutan muchísimo. Y el cabello les dije que no me iba a hacer nada porque para qué, ¿verdad? Si voy a sudar la gota gorda. Pero nada, vamos para allá. Me puse mi anillo este porque vamos a estar pintando y esto y lo otro. Entonces, pues necesito. ¿Ajuro? Sí, porque sí. Y nada, me hice las uñas también. Me las hice ayer, ayer que no estoy grabando. Un color bien nude. Disculpen, Ochito. Ya saben, déjenme darle agua a este loquillo. Porque ya saben que él se vuelve loco. Cuando saben que nosotros nos vamos a la finca, corre para aquí, corre para allá. Y bueno, pues. Se vuelve loquísimo. Pero bueno, vamos para allá en la casa. Déjenme escribirle y a ver si ella responde. Y a ver si ella responde rápido. Hay personas que tú le escribes y entonces no te responden de una vez. Llegamos a casa de ella y mi suegro. Vamos ahorita con todos a la casa para que la abuela María y la tía Mari lo vean. Y bueno, aquí me dieron mis regalitos de cumpleaños. Pero bueno, vamos a ir para que ellos vean. Después creo que vamos a regresar para comer porque tenemos que almorzar. Lunch. Y después vamos a volver ahí para trabajar. Vamos a ver la reacción de la abuela. Cuando vea la casa. ¿Verdad? Beautiful. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Chicos! Vamos a aprender todo esto. ¡Miren! Tenemos electricidad. ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Venga, el fin! ¡Venga, todo el camino! ¿Cómo lo hago? No lo hubiera antes. ¡Venga! Todo el camino. ¡Lo apagaste! ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Tenemos electricidad! ¡Wow! ¡No podemos trabajar aquí! ¿No? ¿Por qué no prende aquello? ¿Solamente prende aquel? Estamos probando. A ver. ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Ah! Tenemos electricidad, chicos. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! No lo podemos creer. Ya tenemos electricidad en la casa. ¡Oh, Dios mío! Pero este bombillo, miren. Está malo. Y estos no son los colores que voy a poner aquí. Pero ellos me lo pusieron acá. Miren, este bombillo son los que van en la cocina. Porque son los amarillos. ¡Ay, miren qué lindo! Miren acá. ¡Miren cómo brillo, baby! ¿Te gustó este? Este, yo escogí uno que iluminan más que los del baño. Y aquí, a ver. ¡Oh! ¡Oh! Me gusta, es muy guay. ¡Muy brillo! ¡Me encanta! ¡Wow! A ver, prende el ventilador de ahí, baby. Aquí te va a prender el ventilador del cuarto, a ver. ¡Gracias! Estamos probando el ventilador. Es como el programa en el mismo. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rico se siente, baby! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué crees, baby? ¿Qué te parece? ¡Esto es increíble! ¡Tenemos poder! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rico! ¡Vamos allá! ¡A ver, es que cool! Pero no sé por qué, de ahí, sí. ¡Wow! ¿Estás viendo? No, no sé por qué. ¿Quieres ver si están blancos? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Ahora voy a cambiar de este lado. No, está abierto porque me lo he cambiado aquí. Ella cambió el bol. No, pero... Espera, ¿qué? Ella cambió el bol. ¿Ok? ¡Sí! ¡A ver si! Ella cambió la color. Ella cambió la color sin pintar. ¿Qué te parece la casa? Preciosa. Te digo, le dé salud. Para que la pueda vivir y la disfrute, mi buen niño. Amén. Y la de la safada. Pero vamos a recoger ahorita rapidito porque vamos a ir a almorzar y venimos. Y cambiamos la luz de allá porque se veía muy azul. Vamos a dejar este color que este es Daylight. Está Daylight. Hay unos que son más amarillos. Este es Daylight también pero está muy oscuro para el laundry room. Entonces voy a buscar uno que tenga más lumes. Y en el del baño sí lo vamos a dejar así. Que en el baño sí se ve perfecto. Pero en los cuartos y todo lo vamos a dejar así. Lo único que nos dimos cuenta es que todo debería ser dimmoble. Que se le baje y se suba la luz. Pero sí, se me gusta más así. Un poquito como medio amarillo. No es que se ve súper hiper amarillo. I like that. Pero sí, tengo que ordenar entonces uno que sea más bright para acá. Miren qué linda se ve. ¡Wow! Miren acá. Y este ventilador está de infarto. ¡Wow! ¡Love! Y miren el de nuestro cuarto. Pero estamos revisando porque este ventilador está haciendo ruido. El de nuestro cuarto. Y miren acá. El de nuestro baño. ¡Love! ¡Oh my God! No lo puedo creer. Nosotros ya nos habíamos traído nuestro ventilador. Todo. Para venir a trabajar acá. Pero no va a ser ya fácil, chicos. Porque tenemos la curiosidad. ¡Qué emoción! ¡Miren qué lindo allá afuera! Pero nada. Vamos a ir ahorita a comer a la casa. Y venimos a ver si a trabajar. Pero está lloviendo. Pero todavía no nos hemos ido. Porque está cayendo un palo de agua. Entonces, por hecho, todavía no nos hemos ido. Bueno, chicos. ¡Nos vamos! ¿Qué tú piensas, baby? ¿Qué crees? Que tenemos poder. Es una increíble sorpresa. Por aquí se habla puro español. Mejor surprecia. Surprecia. Ahora sí, estamos de acuerdo que a lo mejor y sí nos vamos a mudar, ¿verdad? Cuando nos dijeron. Hopefully. Hopefully. Esperemos que sí. Pero queremos venir. Vamos a ir a comer ahorita. Nosotros íbamos a ir a comer dinner. Pero yo creo que es mejor ir ahorita porque así de esa manera podemos regresar. Y si la abuela y la tía se tienen que ir, se pueden ir. Pero nosotros podemos quedarnos aquí trabajando en la casa. Él está diciendo que mejor traemos su vacuum. Vamos a ver qué pasa. Pero él sí definitivamente quiere cortar como la cerámica, el cemento que está alrededor de la casa. Y yo quiero pues limpiar la lámpara. Vamos a comer aquí, chicos. Nuestro restaurante favorito. Vamos a comer. Vamos a almorzar. Es mejor, la verdad. Porque así podemos después trabajar en la casa. Ya nos sentaron. Y bueno, ni siquiera necesito ver el menú porque siempre ordenamos lo mismo. Que es la chimichanga. Bueno, está por aquí. Es una chimichanga. Margarita de fresa. ¿Por qué sabes? El Sidney tiene... Llegó la comida. Terminamos de comer. Oh, my God. Ahora estamos llenísimos. Oh, my God. Llenísimo. Y según queremos trabajar en la casa o hacer algo en la casa. Ahora tenemos power. Ya no necesitamos el ventilador, señores. ¡Eso! Nosotros nos habíamos traído el ventilador y todo. Pero ya no lo necesitamos. Bienvenidas a casa. Ahora sí vinimos a trabajar nuevamente. Yo, bueno, voy a hacer lo de la... Pintar la luz. El ventilador está prendido todavía, baby. Oh, ya ni les mostré aquí afuera, ven. Uy, ya no tengo batería. Pero como ya tenemos, miren, electricidad. Ya puedo cargar mi cámara. A ver, miren. Aquí afuera también ya las luces están prendidas, el timbre. Que Peter me va a cambiar. Ahí está. Pero nada. Voy a cargar la batería, chicos. Bueno, voy a cambiársela y cargar esta batería porque no hemos probado ningún interruptor. Vamos a ver si estos funcionan. Ahí está. Ahora puedo cargar la batería. Pero nada. Vamos a ponernos a trabajar, señores. Chicos, disculpen ustedes este pelo de loca que yo tengo. Pero pues así se me pone y eso que me lo planche. Y disculpen si escuchan acá rato. Eso. Porque esa es la alarma de si se está quemando algo y así. Sí, miren qué lindo. Qué lindo que se ve. Y bueno, me traje mis cuadros porque voy a ver cómo se ve en el lugar donde los quiero poner. Que obviamente ustedes todavía no van a saber hasta que nos mudemos, o sea. Pero nada, voy a poner a pintar estas lámparas. Traje esto, traje guantes y traje esto. Porque se ve bonito. Cuando tú prendes la luz se ve bonito. Se ve como yo quiero que se vea. Que es como un dorado más vintage. Pero por alguna razón u otra, con la luz espagada, se ve más como... Es dorado, pero de ese dorado es mucho más amarillo. Y no lo quiero así. Lo quiero más dorado, más vintage. Entonces ese es mi trabajo del día de hoy que vamos a estar haciendo. Y Peter pues va a ponerse a trabajar en lo del cemento y así. Pero nada. Me cambié posición a ver cómo es que se ve. Se ve todo chévere. Pero déjenme, voy a ver cómo se ven estos cuadros y ya me pongo a sacar las lámparas para trabajar en ellos. Y también tengo que revisar estos bombillos porque creo que hay dos que no sirven. Me lo pusimos y no servía. Entonces tenemos que revisar en eso. Peter se había traído su batería la grandota. Peter se había traído la batería la grandota, pero ya no lo necesitamos porque pues ya tenemos electricidad. Esto es lo que va a cortar Peter. Todo este cemento que ustedes ven ahí. Eso es lo que va a hacer Peter porque miren, todo este cemento ellos lo dejaron ahí, el concreto ahí. Entonces Peter lo quiere quitar porque ellos nos van a poner pasto acá en todo esto. Entonces no... Sí, o sea, lo va a cubrir. Nosotros si queremos no lo quitamos, pero Peter le encanta todo perfecto, perfeccionista. Y que, ¿saben? Porque eso se ve feo ahí. Peter necesita buscar algo para darle. Ah, ok. Oh, quizás no necesitas. Sí, quizás solo lo corto. Sí. Con tu pies, dale. Ok. El ventilador, chicos, quedó divino, divino ahí. De verdad. Y mi pelo parece de loca, chicos. Así que omitan esto, pero hace demasiado calor. Bueno, vamos a tratar de hacer esto. Voy a ponerle la bolsa esta de donde traje los cuadros. Por si acaso, porque no vaya a ser que manche esto. Y si se preguntan si me gustó, me encantó. Porque le estaba debatiendo entre 20 o 25 los picture frames. Pero, ¿qué pasa? El de 25 no me gustaba tanto porque el marco no era como de los que yo quería. Que fuese así finito, finito. Así que ese que elegí está perfecto de 20. Me encantó como se ve. Voy a utilizar este producto con las esponjitas. Porque este producto no es como pintura, pintura. Es simplemente para darle un poquito de, como de un look así más vintage. Vamos a ver qué tanto, vamos a ver qué tanto me funciona. Chicos, miren. Aquí en cámara creo que no se ve tan mal. Pero no es lo que yo esté buscando. Y miren, hay unos que son así, pero... Pero definitivamente no me gustaría como tal dejarlo de este dorado. Entonces yo tengo un spray en la casa. Me gustaría como el color de mi espejo que yo tenía en la esquina de la casa. Yo tengo ese spray. Yo creo que a lo mejor lo pintamos. Porque definitivamente... Con este no me gustó porque es que esto no es pintura. Esto es más como... Como lo dice. Rub and Buff. Es como para pasarle. Y entonces le da como esa textura. Pero ahora la embarré, chicos. La embarré. Ahora me las voy a llevar las dos. Y será trabajarla ya. O no sé si ya trabajarla cuando nos mudemos. Pero esto definitivamente... Fail total. Fail, fail, fail. Así que ya ni siquiera voy a intentar hacer el otro. Pero nada. Ay, Kati. Miren las luces de mis gabinetes. Allá lo que me gusta de esto es que... No es como las otras que las otras tenía que conectarlas a cada rato. No. Acá, miren. Aquí voy. Y lo apago acá, miren. Y lo poniendo. ¿Ven? Está demasiado cool. Por cierto, otra cosa que no les comenté. No sabemos qué vamos a hacer. Porque resulta que nuestro ventilador. El de nuestro cuarto, chicos. Vino jodido. Vino dañado. Está haciendo un ruido demasiado fuerte. Y los otros no son así. Son bien, bien, bien silenciosos. Entonces, fui para la página de Home Depot y está auto-stop. Entonces ya puse mi correo ahí. Mi suegro nos dijo que podíamos llamar a la compañía para ver el warranty. ¿Estamos haciendo esa cosa de la warranty, bebé? Sí, pero si no hay, de paso es nuestro cuarto. Prácticamente, cuando pongan el piso, nosotros si queremos traer un cochecito y quedamos aquí. Saben, y está en nuestro cuarto. Ay, Dios mío. I love Tessa. Amo, amo, amo con locura. Como quedó todo, absolutamente todo. Me da risa porque a Peter, a Peter no le gustó estas lucecitas. Y son las que más, más, como dirían los mexicanos, me han chuleado. Son las que más las personas dicen, oh, mira, qué lindas están. ¿Sí o no, bebé? Ya, no. Esas. Y él no lo quería. ¿Cómo qué? ¿Y otra cosa que me da mucha risa? Esto, yo siempre se los digo, pero siempre lo mismo con Peter con esto. Cuando yo le digo algo, él no está de acuerdo, ¿verdad? Conmigo. Yo no quería los ventiladores con luz. Entonces, como que no, que luz, que no sé qué. Yo como que, baby, no, bueno, tenemos demasiada luz, ¿para qué más luz? Y bueno, X. Entonces, al final, fueron ventiladores sin luz. Y cada persona que ha venido, por lo menos Justin, cuando vino, su familia ahorita cuando vino, le dieron, ay, qué bonito los ventiladores, que no sé qué. Justin le dijo a Peter, wow, me gustan los ventiladores sin luz. Qué buena idea. Y viene y Peter, ay, sí, nosotros no queríamos luz porque tenemos demasiada luz. Y yo como que, baby, tú eres bien mentiroso. Tú lo querías con luz, pero a lo que voy es que me da risa porque al final él como que no visualiza lo que yo estoy viendo. Pero luego que están listas las cosas, a él le encanta, a él le fascina. Y bueno, todo es de Amazon. Así que yo se los voy a dejar en mi link por si, pues, ustedes están interesados. No puedo hablar mucho porque él está usando la máquina y creo que se escucha, pero se los voy a dejar. No sé si les mostré esto que es para lo del ventilador. Ah, sí se los mostré, pero este no sirve porque obviamente nosotros no tenemos luz, pero así fue como vino el ventilador. Entonces, lo apagamos aquí. Miren, se apagó. Me encanta porque es tan silencioso. Y algo que me encanta es que no tiene esos cordones feos tampoco ahí. Ok, ahí está. Entonces lo prendemos. Prendemos el ventilador. Ahí está, prendiéndose. Y aquí, pues, le bajamos la intensidad. Y ya ordené los bombillos para acá porque acá está muy oscuro. No se ve absolutamente nada. Ya ordené uno de más Lumis para que sea más bright. Como estos son poquitos. El ventilador sirve. ¡Wow! Se lo apagó los ventiladores de todos los cuartos. Yo vine a chequear, pero él lo apagó. El cuarto que yo iba a agarrar de estudio es el cuarto que más luz tiene, de verdad. Demasiada, demasiada luz. A lo mejor todavía lo voy a agarrar de estudio. Depende, como les dije, como ya les había contado porque ya les conté lo que tengo pensado hacer. Pero a lo mejor ni lo agarren. No sé todavía. Vamos a ver qué pasa. Obvio, cuando nos movemos, ustedes lo verán. Ustedes sabrán cómo va a ser todo. Por fin encontré la manera de cómo agarrarme el pelo, chicos. Es demasiado, demasiado cabello que me cuesta agarrar. Y es demasiado, demasiado cabello que me cuesta agarrarlo. Pero por fin encontré como la manera. Porque aquí no se puede andar sin el pelo agarrado. Especialmente porque obviamente no hay aire. Miren, esto fue lo que cortó Peter, o lo que anda él haciendo, miren. Mira, perfecto. Mira, mira, mira. Y luego tengo otro herramienta donde puedo mezclarlo. Sí, dice el que tiene otro tipo de herramienta, entonces lo pone así más bonito. Sí, así que corto todo el extra. Todo el extra. Todo el extra va a ser perfecto. Todo eso va a ser perfecto. Cuando ponemos el grado en la tierra, quiero decir, el grado en la tierra, eso va a ser increíble. Sí, mira esto. Mira esto, todo esto, ¿ven? Todo esto se tiene que cortar, porque si no ellos van y le ponen la grama ahí encima. Y pues no es tan bueno para las plantas tampoco. Entonces en eso andamos. Y miren, corto aquí ya, ¿ven? Se ve bien. Claro, aquí hay pedacitos, pero es que como no trajimos un martillo, él no lo puede quitar. Pero todo esto, ¿ven? Y aquí es donde va el agua. Y miren, ahí está la electricidad, les voy a mostrar. Para el agua. Y de ahí, de ese plug que está ahí. Es lo que vamos a utilizar para conectar lo que nosotros necesitamos, conectar lo de las luces para el barn. Miren acá. Lo vamos a conectar acá. Yo quiero ver que ellos no me hallan... ¡Mi mata! Porque esa que está ahí es mi mata de mandarina. Que este año no floreció nada. O sea, no dio nada de mandarina. Pero sí, este es donde lo vamos a conectar. La luz la vamos a tratar de conectar y llevar hasta el barn. Vamos a conectar. Vamos a conectar. ¡Suscríbete! 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 Estamos ahorita sacando todos estos que ellos le llaman We ¿Cómo le decimos nosotros? No me acuerdo ahorita, pero son esos que nos sirven Grama mala Tóxica, mala Estamos sacándolos porque estas son malas Y estamos haciendo eso porque la máquina se recalentó Entonces no se prende Entonces nos pusimos a quitar todo esto Bueno, yo creo que ya nos vamos a ir Queríamos esperar a ver cómo se ve La casa ya de noche Y bueno, todavía tenemos un debate existencial porque No sé Todavía si Me gusta la luz así como está Porque estas que están acá Son como Bueno, ya les dije, creo si no me equivoco Son Daylight De 3000 Tenemos que revisarlo Pero yo estaba pensando Podemos cambiar los bombillos Que es lo que me gusta de este tipo Que nosotros agarramos que tú le puedes cambiar el bombillo Y hay unos bombillos que tú puedes cambiarle el color Lo puedes poner más azulito Lo puedes poner más del color que tú quieras Eventualmente podemos hacerlo Eventualmente depende Por los momentos me gusta como se ve Y pues aquí se ve increíble también Comentenme ustedes qué tal les parece Miren este fondo, miren señores No puedo creer Pero sí, eventualmente lo podemos cambiar Saben, a esos que tú puedes controlar con tu teléfono Y cambiarle Los colores de las luces Pero son demasiadas Y esos bombillos son un poquito costosos Chicos, nosotros ni siquiera hemos revisado Nuestro closet A ver cómo se ve O los closets Porque el de El cuarto de Peter también tiene Luz Ay, préndelo baby Ya, para el closet sí me gusta este tipo de luz Especialmente para cuando no se maquilla Necesitas Este tipo de luz Claro, yo no es que me voy a maquillar en el closet Pero Este me encanta cómo se ve acá Déjenme mostrarles cómo se ve la casa Bueno, no lo van a ver Porque ya está oscuro Pero con las luces prendidas No lo pueden ver muy bien También faltan las luces de las esquinas Que ese fue el que yo les mostré El otro día que estuvimos pidiendo Estas son mis luces Miren qué lindas Las que pedí para acá al frente Están espectaculares Y también, obviamente, faltan las luces de aquí Y esto sería más iluminado Pero bueno, vamos a recoger, chicos Todo esto que nos vamos a llevar Y más nada